hola mis amigos como estamos los saludos amigos camionero virtual así que sean bienvenidos al canal mis amigos suscríbete comparte y activa esa campanita así que mi amigo bueno hoy te vengo a enseñar y te traigo lo que es un bonito mod verdad así que en la parte de abajo voy a estar dejando el enlace el enlace de la página donde tú vas a encontrar ese modo ok así que mira nos vamos a ir al enlace y es este bonito mod verdad para la versión 1.48 de ats es el mod de nieve fíjate en la imagen ok cómo vas a hacer para tenerlo te vas a bajar en esta parte mira te vas a bajar te vas a bajar y en esta parte de aquí abajo tú vas a encontrar este es estos enlaces de descarga tú le das en el que quieras en mi caso yo le voy a dar en el 1 y a continuación se te va a abrir esta ventana te vas a bajar y le vas a dar en crear don la un link cierras esta ventana le vuelves a dar en crear don la un link esperas a que corran los 6 segundos ok a continuación le das en don la un link ready y aquí vas a bajarte de igual manera hasta encontrar lo que es este este es de estar don la que le vas a dar ahí cierras esta ventanita y automáticamente se te empieza a descargar ok mira yo lo voy a cancelar porque ya lo tengo verdad dilata este dos minutos en descargarse no dilata nada pero yo ya lo tengo así que yo lo voy a cancelar y me voy a ir a donde ya lo tengo que es mi gestor de descargas aquí está ya está en archivo y css lo único que va a hacer es seleccionar lo clic derecho le das en cortar te vas a documentos american truck simulator a la carpeta mod y aquí lo vas a pegar ok bueno vas a cerrar esta ventana te vas a minimizar todas las que tengas ok y a continuación te vas a ir a tu juego te voy a mostrar este cómo vas a activar ese mod para que te aparezcan la nieve pon mucha atención de aquí en adelante por mucha atención para que te salga bien para que te salga la nieve porque luego muchos disney ya metí el mod pero no sale nieve porque porque no les explican que hay que hacer un proceso entonces yo te lo voy a explicar muy bien así que nos vamos a ir a gestor de mods y vamos a activarlo aquí está y lo vamos a activar vamos a confirmar cambios y nos vamos a meter a nuestro juego y así que deja tu like comparte y suscríbete mi amigo porque este canal es dedicado a tutoriales y juegos verdad de ats y otro tipo de juegos así que bueno vamos a esperar y se han detectado cambios en el contenido actualizando los datos de navegación espera por favor recuerden que esta leyenda sale en algunos mods ok no en todos los mods salen algunos mods entonces no pasa nada mis amigos más que esperar a que sólo el juego detecte el mod así que ya saben que a mí no me gusta pausar mis vídeos no me gusta evitarlos los hago tal y como se graban por si ocurre un error lo solucionamos juntos entonces vamos a esperar a que como a que reconozca el mod del juego por lo tanto te invito a que te suscribas a mi otro canal de gameplays en la parte de allá abajo en la descripción te dejo el enlace verdad para que vayas te suscribas actives esa campanita y me dejes ahí un comentario así que vamos a esperar mis amigos listo verdad ya está ahora qué vamos a hacer para que se active ese mod de nieve nos vamos a ir a opciones ok nos vamos a ir a jugabilidad aquí en jugabilidad se van a bajar tantito fíjense bien y aquí donde dice probabilidad de lluvia ustedes le van a subir todo ok todo en probabilidad de lluvia te van a subir todo hasta al cien por ciento se van a cerrar esto y van a entrar a su juego ok para que ya les aparezca ahorita la nieve verdad así que vamos a esperar mis amigos a que nos meta el juego y así ustedes pueden observar que este mod está funcionar así que vamos a esperar como verás mi amigo ahí está chécate ahí está está nevando ya está cayendo la nieve ve cómo se ve todo blanco ahora si nos vamos con cámara cero te voy a mostrar mira cómo se ve todo blanco que por lo mismo de la nieve que ya está cayendo entonces vamos a bajarnos en otra área ok vamos a irnos por acá por acá y vamos a bajar los rasos no se ve nada está muy fuerte en la tormenta de nieve vamos a bajarnos por aquí por aquí nos vamos a bajar control f9 2 y vamos ahí está y si nos metemos dentro de cabina mira cómo se ve vamos a activar ah no tengo aquí los limpiaparables pero mira en los en los vidrios cómo se ve la nieve que vistes ahí en los vidrios se ve la nieve te recuerdo este mod es para la versión 1.48 así que ahí está el mod de nieve mira que parece es el clima mira los arbustitos llenos de nieve todo lleno de nieve así que mi amigo yo te invito a regálame tu like regálame tu like una compartida recuerda que eso no cuesta nada y bueno pues espero que me dejes un comentario recuerda que al agradecer no cuesta nada verdad así que bueno pues ya venimos aquí mira qué bonito paisaje y bueno con esta imagen nosotros nos despedimos mis amigos porque sería el 15 mucho y nos vemos hasta la próxima chau